Es para mí un honor el presentar a nuestro siguiente expositor, el señor Patrice Poitabain, quien es cofundador, director y asesor de desarrollo internacional y estratégico del Centro Canadiense de Excelencia para la Lucha contra la Corrupción, CCAC. La CCAC es una entidad universitaria que se centra en compartir las mejores prácticas y ayudar a organizaciones públicas y privadas a abordar la corrupción, el cumplimiento y los problemas éticos. La CCAC fomenta el intercambio de información y promueve un enfoque multisectorial, involucrando al mismo tiempo a las nuevas generaciones de líderes para que tomen un papel activo en el abordaje de los problemas y mejoren la cultura organizacional mediante la promoción de la gobernanza ética y el cumplimiento de medidas sólidas. El señor Poitabain ha trabajado para el gobierno canadiense como experto en materia anticorrupción. También ha trabajado en investigaciones de delitos de cuello blanco y crimen organizado. Es un reconocido conferencista y expositor a nivel internacional por su experticia en temas de anticorrupción, ética y cumplimiento, fraude y lavado de dinero. El señor Poitabain tiene además una amplia experiencia en desarrollo de programas de capacitación en esta área. Al ser investigador principal y coordinador para la unidad de investigaciones sensibles e internacionales de la división nacional en Canadá, el señor Poitabain ha trabajado directamente con empresas canadienses para ayudar a mitigar el riesgo y exposición al soborno y la corrupción. El señor Poitabain ha trabajado además con organizaciones públicas y privadas para asesorarlas en relación al uso de herramientas, estrategias y buenas prácticas para aumentar su capacidad para prevenir, detectar y gestionar el riesgo de corrupción y mejorar el papel de esas organizaciones en la lucha contra la corrupción. En este contexto, el señor Poitabain ha viajado a Colombia, Ecuador e Indonesia para brindar asistencia, capacitación y apoyo para que estos países mejoren sus medidas han inspirado en la CSEAC en estos tres países. También ha trabajado como formador y asesor de la Comisión Anticorrupción en Túnez en el marco de un proyecto de desarrollo de capacidades financiado por la Agencia de Desarrollo Alemana. Esta mañana estaremos dialogando sobre el papel de la ética y su cumplimiento en las organizaciones públicas y privadas. Me permito recordar que receptaremos preguntas al final de la exposición, misma que se desarrollará en el idioma inglés con traducción simultánea al español. Pat, bienvenido, and please let me remind you that we have till 1120 to finish our presentation, and then we can get started with the questions from the audience. Thank you. Gracias. Buen trato, señoras y señores. Muchas gracias por invitarme y participar en este importe forum. Pido disculpas por no poder hablarte en español. Agradezco en nuestra traductora y monica y espero no hacer su trabajo demasiado difícil. Just that. So I'm just going to share my screen. Thank you very much for the invitation. And since we don't have a lot of time, I want to get right into the topic. And when we talk about ethics within private and public institution, you know, when we use the word ethics, an ethical foundation, there's no such things as just business ethics. They're just ethics. Ethics is across all operations. It's into behavior. So it's not just about business ethics and ethics code. Don't meet people ethical. It's about how people integrate ethics into their daily life and how the culture within an organization is based on ethics or not. And if we... Esta mañana estaremos conversando sobre el tema de ética en las instituciones públicas y privadas. Cuando hablamos de la palabra ética, estamos refiriéndonos a un término que se aplica a todas las operaciones, no solamente a los negocios. El término ética es un término que abarca todos los ámbitos de la sociedad. If we look at the Transparency International Perception Index, we see that Ecuador from 2018 to 2019 has improved its standing. So it is showing improvement in terms of how the country is dealing with corruption. And like any other country, there's always improvements to be made. El índice que estamos observando nos demuestra que el Ecuador ha mejorado dentro de los índices de percepción de corrupción, lo cual es un evento alentador. And what any public or private organization, what they want to avoid is headlines that show unethical behavior because that's what impacts on the brand and the trust of clients and the citizens for public organizations. Lo que debemos hacer es evitar los titulares. Todas las instituciones públicas y privadas deben evitar los titulares, ya que esto nos permite tener un comportamiento poco ético. En el momento en que una organización se ve involucrada en la corrupción, así sea a través de pequeños sobornos, es algo muy peligroso, ya que eso nos lleva poco a poco a más eventos relacionados a la corrupción y permite el ciclo de la corrupción. And we talk about corruption and unethical behavior. It has impact economically and socially in any countries. It impacts on the trust of the population and clients. It reduces capacity building. And it has huge impact on social development. When we look at, there's more than $1 trillion per year being paid in bribes around the world in 5% of GDP. Los efectos de la corrupción son enormes a nivel económico y social. Tiene un gran impacto en la reducción del desarrollo social. Y si es que pensamos que están invertidos 3 millones de dólares, es un efecto, es una situación en la que tenemos que enfocarnos con mucha seriedad. La corrupción es el combustible que alimenta otros actos delictivos tales como el terrorismo. Y lo que hace es incrementar el peligro y el riesgo para toda nuestra sociedad. Ok. And when you talk about corruption, there's a huge pushback or unethical behavior. There's a huge pushback from civil society all over the world in terms of people are tired to see the impact of corruption and unethical behavior by corporations or by public officials. And it has huge perception problem in terms of the trust that people have in institutions and one of the biggest pushback is fueled by young people, the millennials, and they are connected through social media and they, through technology, and they will expose corruption much more easily using social media. So this pushback needs to be recognized and addressed. And there's also a huge change in business landscape, how people and government, how businesses operate. Because there's a greater demand for ethics, governance, corporate governance, transparency, greater use of data analytics, and there's greater amount of conventions against corruption. There's regulations around the world that demand greater transparency from businesses, but also from public institutions. So within that landscape, we're trying to push an improvement in making business dealings more ethical. Ha habido un cambio muy grande dentro del panorama empresarial y en los negocios. Hay algunas convenciones que están siendo observadas ya por las empresas, y cada vez más las empresas están demandando ética en sus procesos de negociación. And we look at the impact of the pandemic, Ecuador and every country around the world has been impacted by this, which makes private and public institution more vulnerable to bad actors, to unethical behavior. And this is where we need to increase the level of rigor to our process and promote ethical behavior even more. Ha habido un impacto muy grande ahora debido a la pandemia, ya que ha impactado a las instituciones públicas y privadas, y les ha puesto a las instituciones en una situación de vulnerabilidad grande. Es por eso que ahora tenemos que observar con más rigor los procedimientos éticos en las empresas y en las instituciones. If we look at the movement for corporate social responsibility, and now when we talk about ESG, environment, social, and governments, these movements, these principles are being adopted because of the demand for greater transparency, better ethics in public and private institution. And those are driving now investments. So there's a big push towards principled governance and good business practices that are based on ethical behavior. Si es que nos fijamos en los aspectos del ambiente, de la sociedad y de la gobernanza, vemos que hay una presión muy grande para invertir en procesos éticos que nos lleven a tener mejores prácticas dentro de lo que son estas áreas. So public and private organizations cannot ignore this push for greater transparency and greater accountability, and to include ethical behavior in their business practices, because it is important now to do this because there's a demand not just from the population, not just from the government, but also from businesses themselves. No podemos ignorar la presión que existe entonces por toda, por todos los ámbitos, tanto sociales como gubernamentales y de las mismas empresas para incluir a la ética y a las actividades relacionadas a la transparencia dentro de lo que son las prácticas, las buenas prácticas empresariales. Es ahora una buena práctica el observar justamente la ética y el cumplimiento de la ética dentro de los negocios. Esto nos presenta una gran ventaja competitiva también dentro de lo que es la práctica empresarial. Pero no programa, no code of ethics, no, nothing will work on paper unless you have also a good organizational culture within an organization that promotes ethical behavior, that validates ethical behavior, and that recognizes ethical behavior. Ningún programa o código de ética va a funcionar si es que se mantiene solamente en letra muerta o en papel. Es importante tomar en cuenta que esto tiene que venir desde la organización cultural de las empresas, tomando en cuenta desde adentro los asuntos relacionados a la ética y a las buenas prácticas. Porque no statement o no code of ethics will work unless the organizational culture is proper and ethical within an organization. It is important because a organizational culture will eat a business plan, will eat an ethical, an ethics and compliance program for breakfast, lunch, and dinner if it's not done properly. So the influence of an ethical culture will incentivize people to be more ethical in an organization. Ningún código de ética, ningún reglamento va a funcionar sin una cultura organizacional que tiene que ser hecha y puesta en práctica desde dentro de las instituciones. All the scandals that we have seen in around the world in terms of ethical failures are failures of ethical leadership and the fact that the culture, the organizational culture, was favoring unethical behavior and was facilitating unethical behavior. Todos los escándalos mundiales que hemos presenciado en los últimos tiempos han respondido obviamente a la falta de ética y a fallas enormes de liderazgo que no han observado justamente los códigos de ética que deben ser tomados en cuenta. So there's a lot of pressure in any organization, whether it's private or public to perform. And if you have a very unethical organizational culture, people within the organization will rationalize their unethical behavior from that culture. Okay, entonces, como vemos, hay una presión enorme a nivel global para seguir adelante con estos procesos éticos. Sin embargo, si es que las compañías desde adentro tienen malos hábitos y si es que ven en la corrupción, si es que practican la corrupción, vamos a tener un conflicto importante. So it's very important to incentivize and recognize ethical behavior so that we can promote it as an example and that the tone from the top so that the leadership of any organization also promotes it in a practical and sensible manner. Es por eso importante incentivar y reconocer el comportamiento ético para que así pueda ser una práctica habitual dentro de lo que son el manejo de las empresas y de las instituciones, tanto públicas como privadas. There's a lot of risks and liabilities for any private or public institution for not being ethical. It has a huge impact on their brand, on the quality of the service that they do, on the trust that they have from the employees, and on the risk that they face. I'm not going to list everything here, but it's important to recognize those risks when you have an unethical business culture. Es importante que las empresas estén consciente de que al tener un comportamiento poco ético, van a enfrentar grandes riesgos y responsabilidades. Uno de ellos es la pérdida de confianza por parte de sus clientes y otro es el enorme factor de riesgo que están poniendo sobre sus empresas. So it's important here to look to, to influence the change in any private or public organization is not just to make laws or to have a code of ethics, but to be able to validate and show the benefits, the value added of having an ethical culture. Okay. And can you hear me? Okay. Hello. Hello. Can you hear me? Hello. Can you hear me? Hello. 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 Can you hear me? Can you hear me? I'm not even sure if it's working anymore. Hello. Can you hear me? Ok, I'm just going to continue as if people can hear me. So we need to have a business case that shows the value added to any institution. Because what the studies are showing is that there's empirical data that show the benefit of having ethical culture, having compliance and ethic within an organization. So there's a business case to be made for having ethics and compliance in any organization. But there's also a legal case in terms of protecting the brand, ensuring more productivity, ensuring better financing. So there's a business and legal case for ethics and compliance that will bring value added to any public and private institution. Because really there's no difference in looking at a private institution or a public institution or organization in terms of ethics and compliance. To protect the integrity of the services of the organization itself and to build trust within the organization and with the clients and stakeholders. There's no difference in how to apply ethics and compliance within an organization. And in terms of solution, there's no magic solutions out there. But we need to do something concrete. And we can't hide our head in the sand or ignore the problem. We need to take proactive stance and proactive steps to be able to change and improve the practices in public and private organizations. And, of course, we all recognize that there's a lot of challenges out there. All the organizations, especially in a COVID and pandemic era, they're facing a lot of challenges. They need to navigate those challenges. They need to have a plan to be able to survive in many instances. But we have to provide them the tools and the training to be able to navigate those challenges. And this is where the role of universities come in, in order to be able to train not just next generation and business leaders, but the current ones as well. And what everybody wants is a level playing field. And right now, the playing field is skewed. And I think that if we can implement very good practices in ethics and compliance, we can level the playing field for organizations. But we need to take collective action. It needs to be done in concerted effort, multisectorial approach to things. So, yep. Es importante tomar una acción colectiva para poder llevar a cabo todos estos procesos. Sí. Lamentablemente se me cortó el internet. Pido disculpas por esta situación. Lamentablemente se me cortó el internet. So, I don't know if we managed to get the previous slides, but just to continue on, what is important to enact change in any public and private institution is to engage the stakeholders and to trust and to look for outside sources of help. Just like what we have, and I'll be plugging in the Ecuadorian Center of Excellence for Anticorruption, CERES, and other organizations out there that can help public and private institution in terms of training, in terms of information and tools. Es importante involucrar a todos los socios para poder llevar a cabo e implementar estas acciones anticorrupción. También es importante invitar a actores tanto internos como externos, por ejemplo, el Centro Anticorrupción, el CERES que tenemos ya implementado en nuestra sociedad, para que puedan guiarnos y para que puedan reforzar justamente este tipo de acciones colectivas. Muchas gracias. It's also very important to engage the next generation of business leaders. Those students that are participating in this forum, and others, these are the leaders of tomorrow, but we need to be able to engage them in providing the right information, the right training, so that they become the ambassadors that help change the business culture and improve it. Es muy importante involucrar a los nuevos líderes, a los jóvenes, a las nuevas generaciones dentro de estos procesos de anticorrupción. Es importante que ellos cuenten con el entrenamiento necesario para poder salir adelante con nuevas y mejores prácticas en sus nuevas empresas. Porque recuerda que los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes son muy conectados en social media. Y si los jóvenes, los jóvenes con el primer instituto de los tiendro de los någon inclusión adecuada, en su Kollància, los jóvenes, los jóvenes, a través de la cultura y la bajo integralidad. Los jóvenes, por lo tanto, las毒 a los trabajadores, la creación y laetería de los, etc. La importancia de involucrar a los millennials reside básicamente en que están altamente conectados a las redes sociales. Si es que no empezamos a involucrarlos dentro de las nuevas prácticas y de prácticas un poco más éticas, serán ellos mismos quienes se encargarán de exponer justamente la falta de integridad en nuestras empresas, lo cual afectará enormemente a nuestras marcas y a nuestros productos. Necesitamos reclutarlos como embajadores de la ética, porque son ellos quienes a través de su pasión y de su energía serán quienes pongan en práctica nuevos procesos éticos. Y cualquier organización pública y privada necesitan entender, necesitan desarrollar y implementar un programa muy fuerte de ética y de compliance dentro de su institución para que sea algo que puedan medir y mejorar en una manera continuada. Es muy importante, por lo tanto, que las empresas desarrollen e implementen programas de ética y cumplimiento para que más adelante puedan medir el efecto de los procedimientos éticos en sus empresas. La ética es la base justamente del éxito y será lo que hará que atraigamos a más accionistas dentro de nuestras empresas. Now, I'm sorry, I don't know if the other slides were present because of the technical problem, but I'll take any questions at this point. Okay, very good. Just give me a second and I can see that we have some questions and answers, right? Please. Okay, so Ms. Soledad Calle, she says, how can we know which organizations have a good ethical way of administration in order to know which kinds of corporations to support and buy from? Which signs can we look at in the business aspect of ethics in order to know which organization is ethical and which isn't? There are some tools out there that we can measure ethics and compliance in organizations because there's standards and there's benchmark in terms of verifying and looking at the gaps in ethics and compliance programs in an institution. And that is the best way to measure how an organization really implements ethics and compliance in their organization. La señorita Soledad Calle preguntaba sobre algunas maneras en las que podemos saber cómo filtrar la parte ética dentro de lo que son las empresas. El profesor Potpán responde que hay algunas herramientas que son estandarizadas y que son muy efectivas para poder medir la ética dentro de las empresas. But it's, I'm sorry, it's all based on accountability and transparency. Porque justamente están basadas en lo que es la confianza y la transparencia. José Aguilar, he's also asking, he says, we as citizens are the ones who have to eradicate the corruption, but how we can control it if there are personal interests of some political actors upside the social interest? José Aguilar, like I said, there's no magic solution. We have the same problem in Canada, but it is about having a coalition of people. So not being alone and aligning yourself with the Ecuadorian Center of Excellence, CERES, and other groups or Transparency International, Ecuador. It is aligning yourself, you know, civil society as a group to demand change and to make people accountable for that change. No hay una coalición, no hay una solución única para este tipo de problemas, estos problemas políticos y éticos que nos están preguntando. Sí, realmente el profesor Potban sugiere realizar una coalición, una unión, es decir, que la sociedad civil se una y crea una especie de alianza con otros grupos de transparencia, tales como el Centro Anticorrupción, por ejemplo, que son importantes para poder ejercer ciertas prácticas. And for me, universities are the glue, the foundation that can help push that change because of their reputation and the fact they're seen as unbiased. They can be the agents of change that bring all these people together in a multisectorial approach. Las universidades tienen un rol primordial porque ellas pueden ser la base justamente para fomentar este tipo de iniciativas que van a acortar el Malaeco. Okay, I have another question. How do you involve young people in ethical practices in a world outside the moral and axiological in social, corporate, and individual practices? Well, first, you need to engage them. You need to know what they care about and then providing them avenues to speak out and to contribute, whether it's through social media, whether it's through groups, whether in universities, but to engage them and provide them a platform where what they say and what they contribute is actually listened to and is part of that discussion to impact change. Es importante respecto a esta pregunta de Adrián Felipe Vázquez que pregunta cómo involucrar a los jóvenes en prácticas éticas, el profesor Potban sugiere que tengan una voz, una plataforma, que sean escuchados dentro de lo que son sus criterios y lo que son las opiniones que ellos tienen. Tenemos una pregunta de Matías Sebastián Muñoz. Throughout all this time in our country, presidents have governed for corruption and for the good of certain people without taking into account that there is a constitution that governs every action taken in the country, which has contributed to the bad reputation of Ecuadorian politics. So, the big question is, why does a country continue to govern by ignoring the constitution without the agencies doing anything? I think we need two or three days to answer that question. But what's important here is that to impact change, people need to see value and benefit. And even politicians that night, you might question their ethical behavior, if the population as a whole, as a group, get together to offer solutions and options that make everybody benefit, then they don't have a choice but to engage and get involved in that process. Es importante que las nuevas generaciones se involucren dentro de ese problema para responder esta pregunta relacionada a la política y a la falta de observancia a la constitución. Necesitaríamos algunos días, nos dice el profesor Potban. El señor Enrique Serrano nos pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la ética de las empresas mineras canadienses? So, this is a mining question about the companies, the mining companies from Canada. Yep. Okay, so that is the question. I mean, what is your opinion about the ethics in the mining companies? The mining industry, as in the past and still present, has a lot of work to do to improve their image. But I can tell you from working in Canada, working with mining companies, that things have improved greatly in the last 20 years. There's more accountability. The mining industry and the extractive industry have got measures in place, and the government is pushing for the measures for them to be more accountable, ethical, and more transparent in their practices. Is there work to be done to improve it? Yes. Are there bad actors? Yes. But overall, the mining industry has recognized the need to be more ethical and transparent. El profesor Potpán refiere que las empresas canadienses, mineras, tienen todavía mucho que hacer. Sin embargo, refiere también que han mejorado mucho dentro de lo que son las prácticas, debido justamente a la demanda que ha habido a nivel gubernamental y a nivel social sobre las prácticas que llevan a cabo. Sin embargo, reconoce que todavía tienen mucho trabajo que hacer en relación a la percepción que tienen a nivel social. There are international bodies now and international conventions like the EITI that forces mining companies to be more transparent. And although we still have many problems, there's a greater movement to improve the way they do business because they're recognizing that the way they were doing business before no longer works because of the pushback from civil society around the world. La presión de la sociedad civil ha sido enorme en relación a las empresas mineras canadienses. Además, existen algunas convenciones internacionales que están forzando a estas empresas, que les están obligando a estas empresas mineras a observar aspectos épicos. Remember that any bad actor does want to be exposed, so what we need to do as a civil society is continuing to expose them so we can change the business practices. Es muy importante la exposición social dentro de estas prácticas, ya que ningún mal actor, ningún actor corrupto quiere ser expuesto. Es por eso que es importante exponerlos a nivel social. Sebastián Valdivieso is asking another question. He says, you talked about social media and millennials. Do you believe digital activists such as Anonymous are ethical for releasing classified information regarding corruption in the public and private sectors? Well, I mean, if you look at the patent papers, if you look at a lot of scandals and exposition or exposure of unethical behavior, for me, it's a good thing. But it has to be balanced where bad actors or unethical behavior needs to be exposed. And what this reflects is it should be a warning sign for those public and private institutions that if they don't change the way they do business, you will have somebody out there who will expose them somehow. So the solution is, you better change the way you do business because you don't want to be exposed in the media or on social media for your unethical behavior. So it is a good thing, but it needs to be balanced in terms of how it's done so that it doesn't also push dictators and plutocrats to be more terrible and violent in terms of dissent. El señor Sebastián Valdivieso hizo una pregunta en relación al uso de las redes sociales y le preguntaba al profesor Potpan si es que él cree que los activistas digitales como Anonymous son éticos porque están difundiendo información que ha sido clasificada. El profesor Potpan respondió que sí es bueno, es bueno el haber expuesto ciertos casos como los Panama Papers, por ejemplo, pero él refiere que debe haber un equilibrio. Sin embargo, rescata el hecho de que si es que hay alguna acción que está siendo incorrecta o corrupta, alguien tarde o temprano hará su exposición a través del tema de las redes sociales. Perfecto. Veamos, Emilia Merchan nos pregunta, how can we do better in controlling ethics in business through social media? I think one thing is to expose, but it's not just about criticizing bad behavior. It's also about providing solutions, alternatives, options, means and tools for businesses and public institutions to change the way they do business by engaging them. So providing options that make sense, that's business sense for everybody. So that it's not just about using a stick, but also using a carrot to incentivize them to change. Muy bien. Emilia Merchan preguntaba, ¿cómo podemos mejorar el control de la ética a través de los negocios y de las redes sociales? El profesor Podban refiere que no solamente hay que conversar sobre el aspecto, sino que hay que dar soluciones y opciones para que las empresas puedan realmente efectivizar a nivel organizacional las prácticas, las buenas prácticas éticas. Tengo una última pregunta porque el tiempo ya no nos está quedando corto. Voy a proceder a referir a la pregunta de Diana Orellana. What can be a solution if we trust companies that seem to be ethical, correct, and accountable, but behind scenes, they get their products manufactured in countries where their ethical practices are doubtable. However, this is not widely known for the public. Yes, and it's still happening. When we talk about transparency and accountability, it's to get them to meet some standards to demonstrate that what they are doing is ethical, that their supply chain is also ethical. It's not just enough to say it on the internet that a company is ethical. They need to demonstrate an independent audit by relying on others to verify that what they're doing is ethical and is aligned with what they say. So it's not just about trusting what they say. They need to demonstrate it. And the good ones are doing it now. They are aligned with others, so why not others? Perfect. La pregunta iba a cómo confiar en el procedimiento ético de las empresas sin saber si es que detrás de ellas existe una cadena de manufactura o una cadena que esté relacionada a procedimientos poco éticos. El profesor Podván refería que es importante no solamente creer en lo que ellos dicen, es importante también verificar la información de las empresas a través de la demostración de ellas mismas dentro de lo que son las prácticas. Lamentablemente nos estamos quedando con un montón de intervenciones y de preguntas. Tengo todavía 16 preguntas en el chat y en la sección de preguntas. But unfortunately, we ran out of time, Pat. I still have 16 questions that people would like you to answer, but unfortunately, we ran out of time. That's okay. Maybe if you would like to say something very quick to finish and wrap up this conversation. Well, thank you for the opportunity to share today, and I invite you to do more of these forums, to bring more people together, and to engage young people to take a real and practical role in changing the business culture and to improve ethics and compliance in private and public institutions. Okay. El señor Pat Podván agradece por esta invitación y además sugiere que deberían haber más invitaciones como estas en las que se involucren a los jóvenes y en las que se fomente una cultura de negocios que observen estos procedimientos éticos que tenemos que tener. Mi nombre es Mónica Martínez. Les agradezco esta mañana por haber atendido nuestra invitación y continuamos con el Congreso. Muchísimas gracias. Gracias, Pat. Thank you. Agradecemos profundamente la intervención de nuestros participantes. Como mencionó el señor Pat, la acción contra la corrupción debe iniciar desde la universidad.